Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que con el objeto de combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública, la Gobernación de Cundinamarca presentó los avances del programa Cundinamarca Obra Ejemplar. Hemos venido generando todo un sistema, un modelo integrado de transparencia que lo hemos denominado Obra Ejemplar. Obra Ejemplar es la sumatoria de muchas cosas. Obra Ejemplar es el resultado de un gobierno abierto. Hoy, Cundinamarca, en tan solo un año, logró pasar del puesto 20 al puesto número 1 en el indicador de gobierno abierto de la Procuraduría General de la Nación. Cundinamarca hizo el lanzamiento de esta plataforma del sistema de análisis geográfico avanzado, que cuenta con información actualizada y precisa para que los cundinamarqueses desde sus respectivos municipios puedan hacer seguimiento, control y evaluación de los proyectos. Desde Bogotá les informa Liz Castelloni.